terminan rompiendo porque algunas son huecas y muchos golpes, por herramienta y a veces el mismo visitante que obviamente no son todos los turistas, pero un grupo de 40 y momentos que uno controla 30 otro que se queda atrás y golpea para llevar un pedazo, por eso hay unas cuantas que están rotas bueno y hoy si la intentan sacar la van a terminar de romper, entonces es mejor dejarla para la exposición que saca y tritura la piedra, esta roca negra que para nosotros es común es origen volcánico esto es lava que se enfrió, para el que no conoce la formación, el origen, que para nosotros es común pero es la misma roca que sostiene las cataratas, entonces un ejemplo así por arriba lo único que le debilita es el agua y catarata te cae 15 mil litros de agua en un segundo y ese 15 mil litros debilita un milímetro, un milímetro y medio cada año en Iguazupo la fuerza del agua acá cada 100 años con la humedad que tenemos en la tierra va a debilitar un milímetro y si fuese otra roca las cataratas ya no existen porque eso se va desgastando, está bien entonces todo producto volcánico y esas piedras que tenemos acá enfrente se forman porque la lava choca con agua, entonces el frío y el caliente lo que hizo es armar un gas resumiendo hace miles millones de años en la era precámbrica esto vendría a ser una burbuja de gas que iba tomando diferentes moldes para poder respirar en el medio de la lava está bien, subieron, trataron de respirar pero no pudieron salir porque la primera capa de arriba le gana en tiempo de enfriamiento, entonces suben y se concentran en un nivel cada burbuja atrapa diferentes composiciones tímicas, ceniza, humo, presión, metal, agua y esas diferentes rarezas es lo que le da el color, origen, punta, gema y el filo y el brillo que tiene esta piedra preciosa la precámbrica se calcula 180 miles de millones de años atrás se estudia mucho en los colegios como la separación de los continentes o la famosa pangea cuando esta parte del mundo se divide de África por esos movimientos es cuando explora lo que es el magma o la lava mejor dicho y esta violeta la conocemos como amatista, esta de color blanca, cuarzo esta de color gris que está suelta por cierto, es una agata la que hacen los llamadores de ángeles que la cortan así en rodajitas, en fetas, son 113 lo que hay en el mundo y más de 100 dentro de Argentina después el sur de Brasil, el sur de Paraguay y el norte del Uruguay también tiene muchas agatas familia de lápiz, lázuli, malaquita, ojo de tigre, jade, coral, aragonita, celestina o si alguno por ahí conoce nuestra piedra nacional, se llama rodocrocita, nuestra piedra nacional es familia de las ágatas y es de color rosa con betas blancas y plateadas solamente que es de la provincia de Catamarca, no es de Misiones, está bien si están sintiendo la rodocrocita si, la rodocrocita Ortiz se llama, la que hay muy poco, no es cierto y bueno, después la rodocrocita que la conocemos como rodocrocita o la rosa del Inca esa por ahí ya es más común, no es cierto, tanto en Catamarca como en otras partes del mundo ahí también, se coloca como nuestra piedra nacional porque se pensaba que era única pero después se descubre en otros lugares y no es única, está bien y es la rodocrocita, sí y bueno, esta es la piedra nacional del Uruguay, no sé si alguno sabe la amatista, según la historia, donde se descubrió por primera vez fue en el norte del Uruguay, la zona de Artiga en Uruguay y muchas amatistas también y la más grande del mundo se sacó del Uruguay con 6 metros 20 de altura y después la de Brasil es el agua marina, la piedra nacional de Brasil y después la de Chile es el apislázuli, es de color azul es famosa también en Argentina y así unos cuantos países tienen sus piedras nacionales la esmeralda de Colombia, no es cierto, el diamante de África la malaquita de México, el jadez de China y varios países tienen sus piedras, está bien si quieren tomar una fotito y ahí nos vamos a aquellos túneles allá frente y si no, 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 si